Estuvo bastante controlado, muchísima gente asistió durante los dos días. Participó personal de la unidad regional con su grupo de operaciones, la comisaría de Olabon y algunos grupos especiales. Más de 100 efectivos fueron puestos a trabajar en el control de la fiesta de carnavales. El resultado de los controles, hubieron 6 alcoholemias positivas, un demorado por contravención, estaba provocando desórdenes en estado de ebriedad y hubo un choque sin lesionados también en la ruta, que debido a la cantidad de vehículos que había, una frenada imprevista hizo que colisionen dos vehículos. La Agencia Provincial de Seguridad Vial, la primera noche, controló más de 100 conductores. El primer día una sola alcoholemia fue positiva y al día siguiente, con el mismo saldo de control, hubieron los otros, el resto. La presencia policial fue muy marcada y ya lo veníamos advirtiendo, que iban a haber controles y la idea era que la gente vaya y regrese a su destino disfrutando de lo que fue la velada, la fiesta, y que al otro día puedan regresar y que esté todo normal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!